¡Hola, hola chicos! Aquí es Saul, la Bitch House My Girl cada vez está más cerca. Hoy vamos a estar revisando el nuevo tráiler que acaba de subir a Avatar World. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Lina Hernández, Valeria, Brenda, Katie Fuentes, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Katie! Para Natasha Morales y Ángela. Ahora sí, chicos, como lo acaban de escuchar, la casita de playa está súper, súper, súper y mega cerca. Lo más probable es que salga esta semana. Y yo les voy a estar mostrando un adelanto de lo que es esta casita por la parte de adentro. A ver, chicos, acá estamos en el tráiler que acaba de publicar Avatar y como siempre tiene este personaje que nos indica que las cositas se pueden modificar. Acá podemos ver un nuevo tapete, podemos ver también un nuevo mueble y una cortina en la parte de atrás. ¿Saben qué es lo que me gusta? Que la casa se ve súper playera, chicos. Miren esos pisos, miren que la casa es abierta, miren la parte del techo, se ve mega genial. Todo va como que con la temática. Y acá, chicos, tenemos una cama nueva, pero si se dieron cuenta de cómo es la cama, es totalmente plachera. ¿Tú te irías a vivir a esta casa y escogerías esta cama para dormir? Déjalo en los comentarios. Ahora, chicos, ¿qué más podemos ver? Puedo ver una nueva florecita, o bueno, puedo ver una nueva decoración con esa flor que se ve súper linda. Las cortinas, de fondo se ve el mar. ¿Quién no quiere vivir allí, chicos? Eso está súper relajante, súper lindo. A ver, ¿qué más tenemos? Nuevas luces y un espejo súper bonito. Y aparte, puedo ver como que dos corazones en la parte de arriba. Yo creo que esos corazones son decorativos. El espejito está genial. Si se dieron cuenta que tiene como que conchitas de mar, caracoles, está tejido, está súper cool. Y la mesita que está abajo también está genial. Siento que todo tiene el mismo estilo. Y a mí me gusta eso, que todo vaya y siga una regla. Todo tiene el mismo estilo, todo se ve súper cool. Pero si se dieron cuenta de la pared, esa donde está el espejo, son como unas especies de bambús. Son como algo así, como maderitas, chicos. Y eso está genial. Aunque, la verdad, me daría miedo estar en una casa que no tenga así como que paredes como tal, porque qué tal que entren los pichos. Los pichos y así, picoten por todas partes, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver acá? ¡Ay, miren qué bonito! Como un espacio para maquillarnos. Y una mesa tejida. ¡Qué cool! Pero también está su sillita y podemos cambiarlo de color. Yo creo que los colores que vamos a poder utilizar para esta casita van a ser colores así como que marrones, blanquitos, marrones claritos. No creo que incluyan que sí rosado y esos colores, porque no iría como tal en la temática de playa. Pero, chicos, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¡Ah, esperen, esperen! ¡Allí termina! Pero anteriormente también teníamos este donde, donde nos mostraban que la decoración por la parte de afuera, o bueno, la fachada, chicos, la fachada de la parte de afuera de la Beach Housemaker ha sido renovada. Y a mí se me hace que se ve mucho mejor ahora. Miren esto. Ella antes era así y ahora está así. Se me hace que está mucho más linda, ¿no creen? Está mucho más cool. Antes era como una chocita, ahora parece un búngalo. Parece un búngalo súper cool, una casita de playa donde te podrás quedar con tu familia y se ve demasiado genial. Yo, la verdad, chicos, estoy... ¡Oh, miren esto! Acá también podemos ver unos muebles, chicos. Miren, miren, miren. ¡Qué cool! Está genial. Se pueden ver como florecitas por todas partes. A ver, vamos a pararlo aquí y vamos a analizar qué más tiene. Tiene también una linterna. Esperen, eso no es una linterna. Es una lámpara. Tiene una lámpara. Tiene también lucecitas en la parte de arriba. Y todo se ve súper cool. También podemos ver, chicos, que hay plantitas. Sí, las plantitas hacen que las casitas se vean súper lindas. Esto está mega genial. Yo ya estoy súper emocionada y sé que ustedes también porque están esperando esta casa desde hace mucho tiempo. Pero, chicos, la espera cada vez está más corta. Así que vamos a tener mucha paciencia y esperemos porque se salga este jueves. Ahora, les quiero comentar otra cosa. Ya que hablamos de esta nueva súper casita y es que nos vamos a venir al mundo de Avatar World. Porque, chicos, tenemos nueva ropa. Nueva ropa gratis. ¿A quién no le gusta la ropa gratis de Avatar World? A ver, chicos, vamos a venirnos hasta acá y les voy a mostrar que tenemos esta belleza. Miren cuánta hermosura. Miren esta camisa tan bonita. Y viene combinadita con una falda que se ve súper cool. Ya así está mega increíble. Pero vamos a usar el outfit completo. A ver, voy a ponerme las medias también. Que van con la blusita. Así se dieron cuenta que tiene como que unas cerecitas. Y las cerecitas son los botones de la camisa. ¡Qué cool! Ahora, ¿qué me faltan? Los zapatitos. Pero no son zapatos como tal. Son como unas sandalias, chicos. Sandalias con medias. Eso se ve bonito. Y tenemos una decoración para el cabello. Miren cómo queda. ¡Me encanta, chicos! ¿Cuánto le dan a este outfit del 1 al 10? Yo creo que le doy un 10 porque me gusta que se ve así como que con un toque vintage. Y a mí me gusta así como que la ropa vintage. Así que siento que está genial. Incluso, incluso, si me ponen a escoger entre este y este, elijo este porque está mucho más lindo. Pero es la única ropita que salió esta semana porque estuve revisando por acá y no tenemos nada nuevo. Estuve también revisando en la tienda deportiva y tampoco encontré nada nuevo. Está esta que si no la has reclamado, puedes reclamarla. Salió la semana pasada. Pero esta ropita deportiva no es tanto mi estilo. Mi estilo es más como este que acabamos de reclamar. Siento que está precioso, precioso, precioso. Y ahora, chicos, quiero comentarles otra cosita y es que me han estado preguntando muchísimo cuándo voy a hacer la tercera parte de calificando sus casas. Sí, porque habían estado dejándome sus códigos. Yo entraba a sus casas y las revisaba totalmente y luego les daba una puntuación del 1 al 10. A mí me pareció eso súper divertido y por lo visto ustedes también porque me han estado pidiendo que haga la tercera parte. Y, chicos, la cosa es que ahora estoy por mudarme de mi casa en la vida real, no en Avatar World. Y eso me consume mucho tiempo y me va a consumir mucho tiempo porque tengo que comprar que sin muebles y todas esas cosas. Así que luego vamos a estar cuadrando una fecha para hacer ese en vivo y divertirnos juntos. Ustedes pueden entrar a mi casa, yo puedo entrar a sus casas. Incluso, me parecería una genial idea que si muchos se mudan a la Beach Housemaker, como lo voy a hacer yo, porque también me voy a mudar por lo menos un mes a esa casa. Así que déjame en los comentarios si a ti te gustaría que calificara tu casa del 1 al 10. Otra cosa importante, chicos, es que les quería preguntar cómo les ha ido con el multijugador. A muchas personas le han estado presentando estos errores y te quiero comentar qué es lo que significa. El primer error, que es este, cuando intentas iniciar sesión como un anfitrión, pero luego abandonas la partida. Esto te lo voy a explicar más fácil. Me pasó muchísimo cuando estaba jugando con ustedes. Es decir, ustedes sacaban el código, me lo daban a mí, pero luego se salían por alguna razón del juego. Es decir, estaban en el juego, me daban el código y se iban a YouTube. Al tener más de un minuto de inactividad en el juego, va a presentar este error que podemos ver acá, que básicamente es lo que dice, como que el jugador ha estado fuera más de un minuto. Entonces, si quieres que este error no te aparezca, o bueno, no le aparezca a la otra persona, porque es a la otra persona a la que le va a salir, simplemente tienes que darle el código y permanecer en la sesión. No te salgas. Ya luego que termines de jugar con la persona, sí te puedes salir. Porque así la persona ingrese con tu código y tú te sales, a esa persona le va a parecer que has abandonado el juego cuando simplemente cambiaste de pantalla, por lo menos de avatar a YouTube, de avatar, qué sé yo, a otro juego. Entonces, tenemos que evitar estas cositas. Ahora, hay otro error, que sería este. Esta es una pantalla de carga larga al intentar conectarse al iniciar sesión. Esta, digamos que no es un error, pero si intentas iniciar sesión en el mundo de alguien y se queda bloqueado en la pantalla de carga, significa que el otro jugador no está dentro del juego y está en otra aplicación, por lo que no puede conectarse a los mundos. Este es un error casi que parecido al anterior. Así que chicos, para que no les presenten estos errores, tienen que tener en cuenta que cuando den el código de acceso, deben permanecer en el juego. No se pueden salir por ninguna razón, porque si no, no podrán conectarse con la otra persona. Déjame en los comentarios entonces qué tal te ayudo con este multijugador. A mí me ha parecido súper divertido, así que déjame tú qué piensas. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. 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 Adiós.